Alábales si puedes al Señor en este día domingo Alábales con todo tu corazón Así que alábales, venimos de ministrar una iglesia Me hemos levantado temprano, pero le damos gracias al Señor Y esta alabanza dice Creador divino eres tú Pensaste en todas mis necesidades Gracias por tus obras, oh Dios Denme a solas obras de tus manos Creador divino eres tú Pensaste en todas mis necesidades Gracias por tus obras, oh Dios Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu Espíritu Santo Para tus obras disfrutar Y en tu voluntad Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu Espíritu Santo Para tus obras disfrutar Y en tu voluntad En tu voluntad Dios te bendiga, iglesia Misiones 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 Misiones